... Buenas tardes a todos, gracias por asistir a la exposición. Vamos a dar congreso a la entrega de premios a la octava edición de la exposición y séptimo concurso de Cultura de La Rioja. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Abel de Airegua y en especial a Ana y a Pili, como es el Frontón, por darnos siempre su apoyo en la asociación y tener siempre las puertas abiertas del Frontón, que para nosotros es muy importante, ya que la exposición supone el evento más importante de la asociación en todo el año y supone la congregación de todos los creadores, tanto de La Rioja como de la zona, que venimos a exponer todo el trabajo de uno y varios años de nuestra pieza en cada una de nuestras casas y gallineros, de muchas de estas razas y especies que la mayoría está en el pueblo de extinción y por tanto es interesante recuperar. Vamos a empezar a entregar los premios de la exposición. Son en total 10 premios que son los mejores ejemplares de la exposición. El primer premio es el de mejor raza de raza autóctona, es decir, de las razas españolas, cuál ha sido el mejor ejemplar macho. Y el ganador de este premio es José Antonio Prieto Prieto, con un gallo de raza castellana negra. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. El premio es el de mejor raza de raza autóctona, es para José Antonio Prieto Prieto. ¡Gracias! Mejor gallo de raza extranjera es para un criador de Iberavis, Roberto Martínez Sedano. Mejor gallina de raza extranjera es para Nicolás Vergara, también de Iberavis. El premio a mejor gallo de raza enana, que son los que están en esta parte del frontón, es para Ángel Sierra. Mejor gallina de raza enana es para José Luis Saez López González. El premio a la mejor paloma de la exposición es el premio de Iberavis. Eduardo García de Iberavis. Bien, pues ahora para el mejor ave silvestre, compañero de Iberavis, aquí presente Jaime de Torre. El premio al mejor pájaro exótico de la exposición es para Alberto Sierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a entregar... El premio al mejor ejemplar de la exposición es decir, el ejemplar que cumple con el estándar de forma más certera y que se asemeja al ejemplar ideal del estándar de la raza. Y ha sido para un gallo de la raza castellana negra para el creador José Antonio Prieto Prieto. Vamos a entregar ahora los premios a los mejores ejemplares de cada raza. El primer premio de raza es para mejor gallo de castellana para José Antonio Prieto Prieto. Y también al de mejor gallina castellana. El premio al mejor gallo de la raza Euskalogiloa es para Sergio Tera. ¡Gracias! ¡Gracias! Premio a la mejor gallina, Euskara y Loa, es para José Anteno Prieto. Los premios de graza pitapinta asturiana, tanto en gallo como en gallina, han sido para nuestro creador de Iberávis, David Andrés. ¡Un fuerte aplauso! Gracias. 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 El premio a mejor macho y mejor hembra de pato carolino es para Jaime de Torrerri. Gracias. 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 Ya estamos casi finalizando. Vamos a entregar los dos últimos premios que no por ser los últimos son los más importantes ya que queremos hacer una mención especial al proyecto de recuperación que estamos llevando a cabo desde Iberaco hace casi diez años para recuperar una raza autóctona riojana como es la gallina riojana como es la gallina riojana como es la gallina camerana que todos estos años hemos ido haciendo una selección y cría para intentar conseguir bien sea ojalá sea pronto la estandarización de esta raza y dentro de este proyecto hay muchos criadores de Iberavis comprometidos tanto de la rioja como de prometedores que pues aunan su esfuerzo dedicación tiempo trabajo para conseguir sacar esta raza adelante y que sea reconocida como una raza autóctona más pese a que todavía no está oficializada y no está valorada los ejemplares han considerado elegir a dos ejemplares como los mejores de la raza que seguirán un poco la línea de cría como reproductores para encaminarnos hacia el objetivo de la estandarización de la raza. También queremos darle difusión y importancia al proyecto a todos creadores que se implican en la recuperación de razas autóctonas importantes para el medio rural y evitar la desaparición de estas ejemplares de estas razas. El premio al mejor gallo de raza Camerana es para José Luis Sainz. Jaime de Torre Ruiz. Y el premio para la mejor gallina Camerana para Jaime de Torre Ruiz. Aplausos. Aplausos. Con esto concluyen los premios de esta octava exposición y séptimo concurso cultura. Queremos agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Abel de Airogua, a Rosana en representación como alcaldesa del municipio y a Pili, que está aquí detrás en la barra del frontón y a los que muchos ya conocéis, por su gran atención en el frontón, ya que siempre nos abren las puertas cuando les proponemos organizar la exposición, que tan importante es para nosotros y queremos también agradecer a todos los creadores que vienen de fuera porque sabemos que les supone un esfuerzo. Aplausos. 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 También, dentro de Albeda, queremos agradecer a Alberto y a Charo el esfuerzo que hacen, ya que con sus cámaras de fotos y vídeo, pues inmortalizan todos nuestros ejemplares que nosotros a veces por tiempo no podemos, y también el esfuerzo que hacen por difundir y compartir toda esta información en las redes sociales, que hace que todo esto tiene pues a todos sus seguidores y la importancia que tiene para poder tener todos nosotros nuestras mejores fotografías de los ejemplares que criamos. Aplausos. 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 de ellos, pero de extinción sin más, darles las gracias a todos en nombre de Ibravis y esperamos veros a todos el próximo año con más ilusión si cabe que este año. Gracias Por favor, todos los venadores haremos una foto de gran familia Gracias